Para empezar el nuevo año con un poco de unión comunitaria. Necesito volver a empezar. ¿No hay una forma de darle a reiniciar? No. Suena el despertador con coscorrón y golpe en el pie. Si les abres la puerta y terminas huyendo por ser cortés. Si haces a un bebé llorar, si a tus ojos moscas van. Si la cosa pinta mal, tú date otra oportunidad. Eso duele. Si la hija más estás y ya tu día es un horror. Si patinas y al chocarte, pom, 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 pom. Si terminas en prisión, si tu hermano dice adiós. Igual que un rúter roto, si va mal reiniciado. ¿Señor? Escucha, maldito roedor gigante, no habrá mañana. Siempre será hoy, una y otra vez. Sí, tal vez deberíamos haber visto esto antes de la maldición. Intenté avisarte, pero no importa, con esa barmota te partes de risa. Bueno, sigamos. Si una y otra vez. No, 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 no. Qué doloroso va a ser un día de diez. Un horror más espantoso, si una y otra vez. Bueno, ya está bien. Reiniciar. ¡Ay!